No solo YouTube, TikTok también te puede dejar una buena lana. Por eso, aquí te contamos cuánto dinero puedes ganar en la red social del momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No necesitas ser una Belinda o Dana Paola para forrarte de dinero. Ahora TikTok te puede pagar alrededor de 100 dólares por cada 10.000 seguidores. Pero mientras más seguidores tienes, más billetitos verdes caen a tu cuenta y solo haciendo bailes virales o momentos padrísimos de ocio. Tal cual lo hizo Addison Rae Sterling. Tiene 19 años y es la TikToker mejor pagada. En un año ganó 5 millones de dólares. ¿Te imaginas tanto dinero junto? Así que aguas. Ya sabes cuánto te puede pagar TikTok. Paremos un momento. Si quieres conocer la gran incógnita detrás del videoclip de Rosalía y Bad Bunny la noche de anoche, dale click aquí. Sigamos. ¿Quién no conoce a Kimberly Loaiza? Pues ahí te va. Ella con 27 millones de seguidores gana aproximadamente 164.200 dólares mensuales. Ya sabes, esta cifra también te puede pagar TikTok. O la que gana Rod Contreras, el lindo peliblanco de ojos verdes. TikTok le paga 12.000 dólares por post. Haz cuentas lo que recibe mensual. Con tremendos números. ¿A quién no le dio ganas de abrirse una cuenta de TikTok? Todo está en ti y en tu creatividad. El resto cae solo. Si te gustó nuestro video, danos un like y no olvides activar la campanita porque se vienen las curiosidades de Nati Natasha. Su vida antes de la fama te sorprenderá. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online. ¡Gracias! ¡Gracias!